Bueno, muy bien, nosotros lo seguimos en vivo y por supuesto tenemos más comunicación, entrevistados aquí en la mañana de la radio. Sí, Tony, así es, vamos a charlar con Javier Montenegro, él es un argentino que en este momento se encuentra viviendo en Israel. Javier, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, ¿cómo están ustedes? Qué bendición por saludarlos. Qué lindo, qué lindo, bueno, muchas gracias por esta comunicación, muchas gracias, Javier. Pero vos sabés que nos pasa a veces que como estamos en este rinconcito, en este conito que existe en el mapa mundi y muy chiquitito parece comparado al resto del universo, a veces cuando nos llegan noticias del exterior o no las queremos creer o nos parece casi imposible, por eso queríamos charlar con vos acerca de lo que está pasando en Medio Oriente, Israel lanzó ataques aéreos en Gaza, ¿qué pasa con esto? ¿Hay temores? Bueno, estamos, gracias a Dios, anoche ya se firmó la paz, estamos en paz ya, de la noche fue los últimos ataques a las once y media de la noche, así que hoy amanecimos tranquilos, en paz y contentos y bueno, esperamos que esto termine aquí, estamos con esperanza que todo acaba acá. Ay, Javier, esas son muy buenas noticias porque durante todo el fin de semana estuvimos viendo en los noticieros, escuchando periodistas, hablando con gente de aquel lado, que la verdad no era muy beneficioso el panorama que nos presentaban, pero la verdad que esto que acabas de decir está buenísimo. Contanos, ¿qué se supo? Bueno, lo bueno fue que, bueno, decían las noticias, decían que iba a ser a largo plazo, era una era una guerra, digamos, Israel justo tuvo que atacar porque había una una célula terrorista que estaba a punto de hacer un ataque a Israel, entonces mataron primero al líder de ellos y después al segundo, entonces eso se incrementó y estaban como una como molestia, empezaron a tirar misiles a todo a todo el país, pero bueno, ayer a la tarde ya llegaron a un acuerdo y bueno, ya amanecimos con paz y bueno, esperemos que esto sea prolongado, ya la verdad que gracias al señor acá, por ejemplo nuestra ciudad, anoche atacaron con ocho misiles, pero no no pegó ninguna casa y estamos contentos por eso que todo está a volver a la normalidad, esperemos que sea un buen tiempo. Ay, qué lindo, qué lindo, bueno, la verdad que nos alegra muchísimo, es muy linda la noticia que nos das, entonces contanos otras cosas, ¿qué hace Javier si es argentino viviendo en Israel? Bueno, yo soy yo soy pastor de una congregación acá de judíos mesiánicos, estamos en el sur de Israel, en Beersheba, y bueno, estamos predicando las buenas noticias de salvación para para Israel, para el pueblo, para el pueblo del señor. Qué lindo, Javier, qué lindo, bueno, te costó tomar la decisión de irte, cómo te fuiste, solito, con la familia. Llegamos, ya estamos cumpliendo 20 años de estar acá, llegamos con un llamado de parte de Dios, llegamos en el dos mil tres, en marzo del dos mil tres, así que, bueno, al principio fue bien difícil, un cambio totalmente de cultura, de idioma, a todo nivel, vinimos con la familia, los hijos estaban bien pequeños. Sí. Hoy día ya nuestros dos de nuestras hijas están casadas, así que ya ya ha pasado el tiempo, pero estamos la verdad que muy contentos de poder ser parte de la obra de Dios aquí en Tierra Santa. Qué lindo, qué lindo, bueno, me alegra muchísimo, me alegra mucho que, que bueno, que ya hayan pasado varios años, o sea, que has decidido quedarte por allá. Vienen de vez en cuando, visitan la Argentina. Sí, visitamos cada dos o tres años, pasamos por ahí, y la verdad que siempre extrañamos, se lo aprecian, tenemos familias también que están allá del otro lado, y siempre, la verdad, las costumbres se extrañan, la buena carne, el buen vino, ¿qué? Pero siempre tratamos de ir y tener amigos y compartir allá también en Argentina cuando podemos. Cómo no extrañar, ¿no? Claro, un buen asadito, este, ¿cuándo fue la última vez que nos visitaste, cuando viste por aquí, por Argentina? El año pasado. Ah, sí. Fue justo la boda de mi hija Noa con Lautaro, así que vivimos allá en Buenos Aires. Qué lindo, qué lindo, Javier, bueno que hayas podido venir. Y contanos, es muy diferente la vida en Israel, comparándola con la de la Argentina. Sí, es bastante diferente, es un país donde realmente, bueno, cuesta mucho la forma, la forma de trabajo, cada vez hay mucha producción, muchas fábricas, muchas empresas, muchas horas de trabajo, es rotativo, entonces los trabajos son más, mucho más esfuerzo, en sentido que a veces no paran las fábricas, no paran, se vende mucha tecnología de Israel al mundo, entonces hay mucha demanda, los trabajos son muy demandantes en tiempo, sobre todo mucho tiempo de trabajo. Claro, claro. Pero, es un país también estable en su economía, y tiene sus cosas lindas también, acá hay estos momentos así de guerra que son, hemos pasado ya varias guerras, en estos 20 años pasamos más de ocho guerras, pero bueno, son cosas que también se viven acá por estar en un lugar que estamos rodeados de enemigos, es una situación, cada dos años, año y medio siempre tenemos conflicto con algún país. ¿Lo termina normalizando uno? Porque viste, tanto, tanta guerra todo el tiempo, contanos cómo lo vive la gente de ahí. Bueno, estamos preparados, ¿no?, para la guerra, en nuestra casa, tenemos un búnker, el año pasado justo nos cayó a nosotros el misil en nuestra casa, nos cayó en el comedor, nos estábamos metidos en el búnker, mismo departamento tenemos un refugio, ¿no?, un refugio de guerra. Y bueno, el año pasado nos tiraron 214 misiles, 210 fueron derribados, los cuatro entraron a la ciudad y justo pegó nuestra casa, fue el único misil que pegó en la casa en Bercheva, pero bueno, gracias a Dios no nos pasó nada, estábamos en el refugio, solamente destrucción material, el Estado de Israel construyó la casa nueva, que fue vuelta siempre, es después el paso del mar, hoy estamos con la casa nueva, toda recuadra, y bueno, eso es lo que suele pasar acá y no se acostumbra. Javier, me imagino que además vos, como pastor, como guía de un grupo de personas, de toda una comunidad, tenés que estar fuerte, tenés que contener en muchas situaciones, ¿cómo se vive eso desde tu lugarcito? Sí, bueno, siempre hay que estar animados sabiendo que lo que dice la palabra de Dios, que Él nos cuida, que nos guarda, que mil y diez mil cantidades de Matín no te tocará, y hay muchas promesas de Dios para aquellos que creemos y somos creyentes, que en la mano de Dios nos guarda, y eso es que al pueblo, al parecer, el temor solamente nos paraliza, pero tener que sentirse en Dios, que donde vamos es donde venimos, y vamos a la eternidad con Él, y estamos confiados. Seguro, seguro. Bueno, Javier, te mandamos un abrazo enorme, el agradecimiento infinito por esta comunicación telefónica, el abrazo a toda la familia tuya que está por allá, y bueno, el corazoncito siempre puesto en cada uno de los argentinos que ha tenido que irse de este país, y ojalá estén bien, felices, contentos, este, como podés estar vos. Bueno, gracias también a ustedes allá en Argentina, nuestro mejor deseo para ustedes, que Dios les esté bendiciendo en todo, a todas las familias, estamos también en un tiempo difícil, pero no perdamos la esperanza, miremoslo a Él, sean bendecidos todos. Gracias por el momento. Muchas gracias, muchas gracias y bendiciones también para vos. Muchas gracias. Ahí está, charlábamos con Javier Montenegro, él es un argentino que en este momento y desde hace 20 años está viviendo en Israel. Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook, la Finur FM Radio. Instagram, la Finur FM Radio.